Quiero que me canten los sordos Todos juntos, ¿eh? Que salga bonito, dice He olvidado de ti Y no me podés sacar de mi mente Estas venas Era más fuerte por dentro el dolor Se escapaste la vida Porque vivir sin tu amor no es vivir Estás andrando en la vida Que me dejaste al partir Quiero olvidarte Pero estás tan dentro de mí Y para sacarte Tendría que morir No quiero olvidarte No sé qué camino seguir Muy convencido Siempre regresó hacia ti Y no puedo olvidarte Grito a chico ¡Uh! 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 No quiero olvidarte De mí Y no me podés sacar de mi mente De golpear De golpear hasta las velas ¡Uh! ¡Uh! Era más fuerte por dentro el dolor No sé si amas la vida Porque vivir sin tu amor no es vivir Estás andrando en la vida Que me dejaste al partir A ver, no se escucha, le dice Tratelo a mí Tratelo a mí Tratelo a mí Pero estás tan dentro Pero estás tan dentro de mí ¡Uh! ¡Uh! Que parezca a usted Tendría que morir Tratelo a ti Tratelo a ti No sé qué camino seguir Me voy por vencido Siempre regreso hacia ti Y no puedo olvidarte 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 Gracias.